Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al video del siglo de vida de esta semana, donde vamos a hablar de cuánta fruta es comer. Esta vez lo vamos a hacer en este año, como se habrán dado cuenta. Bueno, la idea de hacer esta publicación en realidad surgió de una conversación que escuché en el gimnasio, en el baño de damas, donde algunas personas comentaban que no sabían por qué no bajaban de peso con todas las frutas que estaban comiendo y eso me hizo recordar cuando yo era más joven y yo también comía un kilo de fruta y me preguntaba por qué me sentía hinchada y por qué me veía hinchada. Entonces, lo que a mí me hubiera gustado saber en ese momento era que si bien la fruta es buena para ti, en realidad no en exceso. Como toda cosa, ¿no? Siempre es bueno en moderación. Algunos especialistas recomiendan de dos a tres porciones, que pueden ser dos a tres frutas. O también otros organismos recomiendan dos tazas, ya más medido, de una fruta. Entonces, ese más o menos es el rango que es similar. Espero que les haya gustado este video. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta el final. Me gustaría mucho que puedan visitar muchavalde.com para conocer más sobre esta publicación y a suscribirse para recibir más videos como este. Yo los veo en la próxima. ¡Chau!